¿Qué es la importancia de los pasajeros adentro de los camiones? Sí, apenas estamos a 4 de enero del 2022 y ya tenemos historias que contarles dentro del transporte público. Justamente el 1 de enero, por medio de una navaja, amagó al conductor, al operador del transporte público, desvió la ruta. Eso significa secuestrar a los pasajeros porque estaban con los pasajeros en otro lado. Ojo con eso, ojo con eso. Y no solamente es eso, sino que además esa persona quedó libre. Esa persona quedó libre. ¿Cuál fue la justificación? Porque nadie denunció. O sea, yo me puedo subir a un transporte público con una navaja, desviar el camino e irme a mi casa tranquilamente porque nadie denunció. Al Ministerio Público poco o nada le importó que hubiera una persona con un arma amagando y desviando una ruta. En otra historia, también en el transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara, se suben dos malditos y matan a una persona. Fin de la historia. Se suben, asaltan, hacen sus... y matan a una persona. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ya sé que estas historias son comunes en todo el país. Ya sé que son comunes en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo sé. Pero precisamente por ser comunes, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo, demonios, va a haber seguridad para los usuarios? Si se amplían los carriles, si arman tanto rollo, qué bueno que va a haber un millón de rutas, lo que quieran y manden. Pero la gente que se sube a los camiones es amedrentada, es robada, es violada, es abusada. Y no pasa absolutamente nada. ¿Saben por qué con el de la navaja no denunciaron? ¿Saben por qué? Porque no pasa nada. ¿Saben qué pasa con esto? Que se suban a un camión y maten a una persona. No pasa nada. Porque aquí en Jalisco no se resuelve ningún caso. Y los usuarios del transporte público, que tienen que aguantar mil y un muchas broncas para que me entiendan. Ahora tienen que estar esperanzados en que no sea su camión donde se suba un maldito con un arma, con una navaja o con quién sabe qué tontería. Porque saben que no va a pasar nada. Han invertido en cámaras, han invertido en no sé cuánta mugre y no hay ningún maldito resultado. Sí, está bien que haya más rutas, sí, está bien que haya más movilidad, pero ¿a qué horas se van a preocupar por la gente, por los usuarios, por los que tienen que estar horas y horas en el transporte público, a qué horas les toca mejorar? ¡Ahí les voy!